...desde San Miguel y también de sectores aledaños, esto es cortesía de la cadena migueleña TVO, desde donde por cierto más temprano escuchábamos declaraciones del alcalde de San Miguel en los que detallaba los lugares específicos de las zonas que han sido más afectadas, por ejemplo el Cantón del Carreto, los Magañas, la Olimpia y la Mascota como los sectores más afectados. Como vemos, bueno, la presencia de elementos de la Cruz Verde y también de la Cruz Roca, usted puede ver como la ceniza se ha hecho presente en las calles, en los automóviles, incluso dificultando un poco la visibilidad del llamado a los amigos televidentes. No tienen necesidad de llegar a este lugar para que lo eviten, porque esto puede ocasionar mayor tráfico y también accidentes de tránsito. Ahí vemos como el humo de cerca de 5 kilómetros, según decía la gente, las autoridades, Protección Civil específicamente, como pues sale, nos salió, mejor dicho, más temprano a las 10 de la mañana desde el volcán Chaparrací, que está fumarola, como se ha llamado, y que bueno, ha llevado a Protección Civil a anunciar que pues decretó la alerta María a nivel nacional y naranja, como ya se los decía al inicio de este contacto en San Miguel y también a los municipios colindantes al volcán, en este caso de Usulutana. Hay que decirlo también, hay que guardar la calma, amigos televidentes, se reportan personas lesionadas y algunos afectados por el humo y como les decía, el llamado también a la gente, a las autoridades de la...